Ningún sueño está lejano porque... Fatcret y nuestro nuevo local 9 de julio, esquina 25 de mayo. Creo que es un partido durísimo, donde supimos aguantar el resultado y aprovechar los errores de ellos. Y bueno, gracias a Dios pudimos convertir y estirar la ventaja. Y después sí ya lo controlamos bien y creo que en primer tiempo nomás ellos nos llevaron por afuera. Pero bueno, son cosas de partido y nada, a seguir. Cristian, bueno, quinta victoria consecutiva de San Justino en condición de visitante que gana. Y la cuarta fecha donde no le convierte en goles. Sí, la quinta. Quinta. No, nada, como te decía, todos los partidos vamos partido a partido y son unos más duros que los otros. Lo dije, lo dije el fin de pasado, vamos paso a paso y queremos hacer una, nuestro objetivo hacer una molestia para todos y ojalá sigamos este camino y que hagamos bien. Cristian, bueno, se viene Ateneo en condición de local. Sí, se lo decía a Juanpi, un duro equipo que nos toca afrontar el sábado y como otros más que venimos afrontando. Así que nada, prepararnos desde el lunes para arrancar con todo.